No se me parezca el país, miren la parte cantada Ah, pues es cuando el sueño en tu imagen aparece Alguien te sacas con un rato de sueño Siento que con manos de mi vida te envías Cérculas frías y amas de tu amor No conoces en la mente que en tu vida dormeces No sé sufrir de una vieja canción Ah, pues es cuando el sueño en tu vida Cantamos de mi vida y seré tan burlón Una noche que te fuiste A ti te quedé en tu hogar Tu alineación en tu hogar Y se torna más gris en el ar No sé sufrir de castigar, no me puse a gritar Mi vida como un cabrón de ruedas En la noche que te fuiste Mi voz sobre el castillo Y un ángel con el frío Las cosas se volvieron Mis muertes y un muertes Cayeron muertos por varios La noche que te fuiste Se fue mi corazón La noche que te fuiste La noche que te fuiste Mi voz sobre el castillo Mi voz sobre el ángel con el frío La voz de ese rapido El millón de los hijos de tu mente Casi no muerto, tampoco a dos La noche que tu fuiste Se fue mi corazón Gracias